Bueno y así continuamos esta ruta Esta ruta de mucha adrenalina porque se pone tan Tan hacinado el tráfico Es una zona de hospitales aquí donde transitamos Y por lo tanto el ruido de las sirenas, de las ambulancias Es habitual Mire usted Así las cosas, así, así el tráfico, así Ahí tenemos un amigo conductor Con su actitud nos dice, me quiero Incorporar aquí a como dé lugar Y por supuesto tenemos los hospitales Lo que estamos enfocando y esperando Que nos dé el cambio de color Es la 25 avenida norte Una de las avenidas más famosas del país No tanto como la avenida independencia Pero una de las más famosas Lo que pasa es que Esta avenida, la 25, ha sido escenario De múltiples protestas Procedentes de la Universidad de El Salvador Y también fue escenario Sangriento De la masacre perpetrada El 30 de julio De 1975 En aquel momento El ejército regular Reprimía una manifestación estudiantil Causando la muerte de centenares De estudiantes Una cifra que todavía no se contabiliza muy bien Porque hubo desapariciones El asunto fue terrible En 1975 Mismo año cuando En El Salvador se celebraba El certamen Miss Miss Universo Parte de la historia Recorremos el boulevard Tutunichapa Según nuestros cálculos Llegaremos a una zona De baches Baches traicioneros Y aquí estamos Muy cerca Del conocido redondel De Don Rúa Y no tenemos tiempo Para visitar la iglesia De Don Rúa Que es una de las mas hermosas Arquitectónicamente hablando De todo el país Por ahí asaltan las cúpulas Las torres El dom Usted puede ver Puede apreciar Y este es el redondel Hemos pasado por el antiguo Centro de gobierno De momento no De momento no nos han sorprendido Los baches De momento Pero no significa Que no estén Rondan Por ahí Wow Bueno damas y caballeros Así se conduce Por acá Miren usted Miren usted Miren usted Perfecto Bienvenidos a San Salvador Con su adrenalina Con su adrenalina Su colorido Lo que ofrece Guau Así las cosas Las tradicionales Las tradicionales Ventecitas Aquí se puede Prácticamente de todo Almorzar Beber Y mejor no le seguimos Bueno Solo para quedarnos Con estas imágenes Avigarradas Y vamos a tomar El carril Izquierdo Que nos permita Salir De este Atolladero Vehicular No está tan sencillo Así las cosas Aquí vamos Parque infantil Parque infantil Wow Un minuto Mas Que probablemente Se nos gaste Esperando El cambio De semáforo Nosotros agradecemos De manera Sincera Su amable Sintonía Así las cosas Por aquí Damas y caballeros Vidrio templado Tres dólares Gracias por acompañarnos Una vez más Diez segundos Y este cambio De semáforo No viene todavía No viene No viene No viene Por fin Y con algo De fortuna Nos alcanzará Digo Nos alcanzará El tiempo Aquí está La impaciencia Del caso ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Damas y caballeros? Si así es Aquí el tráfico Mire usted Mire Mire Se supone Que Deberíamos Avanzar Pero Pero no No vale la pena Esperaremos El otro turno Regresamos En breve Con más La impaciencia La impaciencia La impaciencia Gracias.